¿Ahora estás con ellos? ¿Sabías lo que pasaría si él y sus amigos volvían a pisar este dojo? ¿Cómo supieron que estábamos aquí? No lo sé. Mitch, vamos. Trae tu trasero aquí donde perteneces. ¿Cómo pudiste traicionarnos? Cielos. No sé. Tal vez por qué no me llaman Aliento de Gorila. Ustedes siguen tan empeñados en acabar con Cobra Kai. Y yo ni siquiera quería irme en primer lugar. Miren alrededor. Sin ofender, Sam. Bueno, bueno. Aliento de Gorila. Cállate. Tenemos un traidor. Ustedes tienen otro. Así que esto se anula. Entonces, ¿vamos a pelear o qué? ¡Vamos! No soy una traidora. Solo no compro lo que Silver vende. Y ninguno debería hacerlo. Silver mintió. A todos nosotros. ¿Nosotros? ¿Qué nosotros? La única persona que me mintió fuiste tú. Yumi tiene razón. No quieres hacer esto. Sí quiero. ¿Estás bien? ¿Y tú? Sí. Atrás. Debun. No quieres estar de su lado. Confía en mí. ¿Cómo tú confías en mí? Todo este tiempo estuviste mintiendo sobre de qué lado estabas realmente. Intenté decírtelo. ¡Eres mío, Robby! ¡Kenni, basta! ¡No soy tu enemigo! ¡Vamos! ¡Véalo! ¡Vamos! ¡Vamos! Me decepcionas, Nichols. ¿Sí? Lo mismo digo. Le advertí a Silver que no se podía confiar en ti. Recibe entonces mi última lección. Y más dolorosa que la anterior. ¡Miguel, lo tenemos! Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrápenlo! ¡Protejan el huevo! ¡Luevamos! 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 Una fachada tan ruda. Solo para ocultar a la frágil niña de bajo. ¡Tori! ¿Estás bien? ¡Anthony! Lee, no dejes que Nichols nuble tu juicio. Tú eres el futuro de este dojo, no ella. Tú puedes ser una campeona. No tires eso por la borda. Seré una campeona, pero lo haré a mi manera. No a la suya. Vamos, salva a tu hermano. Nos encargaremos. ¡90%! No podremos aguantar mucho más. Son demasiados... ¡95! Necesito hablar con usted. Nichols, ¿qué tienes en mente? ¿Te emociona llevar las cosas al siguiente nivel? ¿Y para qué hacerlo? ¿Pagará para hacerme campeona otra vez? Ya sabes lo del árbitro. ¿Se lo dijiste a alguien más? Aún no. ¿No lo niega? Para nada. Le pagué para que Cobra Kai ganara. Fue una póliza de seguro. Aún así ganaste la pelea. ¿De verdad? ¿De verdad?